de la ciudad de México. Estado del Tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Enríquez y me da muchísimo gusto poder saludarle e informarle acerca del pronóstico del estado del tiempo. En este momento le presento una imagen desde el Cerro del Indio en donde podemos apreciar parte de nuestra ciudad y el paso Texas y como podemos ver, pues tendremos una tarde bastante bastante lluviosa ahora pasando a nuestras condiciones actuales para explicarle un poquito más de esto. En estos momentos el termómetro nos marca una temperatura de tres grados centígrados, treinta y siete grados en la escala Fahrenheit, la máxima que estaremos alcanzando el día de hoy será de doce grados centígrados y la mínima de cuatro grados centígrados, con humedad relativa en el ambiente del treinta y siete por ciento y vientos que van entre los dos y los veinticuatro kilómetros por hora. Le hablo un poco más de esto en nuestro en nuestra imagen satelital en donde podemos apreciar pues la entrada del frente frío número dieciocho que esta se estará extendiendo bastante y nos traerá ese descenso en las temperaturas para estos próximos días sigue esa probabilidad de precipitaciones pero le doy más detalles en nuestro pronóstico extendido para estos próximos días y ya para el día de mañana tendremos una temperatura de trece grados centígrados mínima de siete y vientos de diez kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones disminuye de hasta un diez por ciento ya para el día sábado fin de semana tendremos otra vez ese setenta por ciento de probabilidad de precipitaciones con una temperatura máxima de diecisiete mínima de ocho y vientos de veinticuatro kilómetros por hora ya para el día domingo tendremos el cincuenta por ciento de probabilidad de precipitaciones con una temperatura máxima de quince mínima de tres y vientos alcanzando los veintiocho kilómetros por hora. Esto ha sido todo por mi parte que tenga una excelente tarde. Estado del tiempo.